Ha derrumbado parcialmente luego de las intensas lluvias que ayer azotaron la capital cubana y gran parte del territorio cubano. Las imágenes muestran a los bomberos rescatando a las personas del interior de la vivienda. Las intensas lluvias han generado graves inundaciones en los municipios de Centro Habana y 10 de octubre fundamentalmente. Poco después de las 6 de la tarde del martes, los equipos de rescate de los bomberos estaban trabajando arduamente en la evacuación y el rescate de personas que se encontraban incomunicadas debido a las lluvias en las áreas afectadas. Las lluvias también golpearon la provincia de Camagüey, donde se reportan cuatro viviendas derrumbadas, muchas inundaciones y el riesgo de que otras viviendas también colapsen con el paso de las olas. En otro orden de noticias, el activista cubano Silverio Portal está denunciando el caso de un niño que vive de pedir limosna en un portal precisamente de las calles habaneras ante la insolencia de los transeutes que se cruzan con él. Veamos esta dramática denuncia de algo inusual, un niño durmiendo en las calles de La Habana. Miren esto, un niño pagamundeando por las calles, pidiendo dinero y durmiendo a la calle. Mira, un niño, miren, es un niño, miren, es un niño, miren la cara. Es un niño, miren, es un niño. ¿Qué? Está en la calle, ¿verdad? Nadie ve eso, nadie ve eso. Nadie ve eso. Eso no lo ve nadie, es un niño, es mentira, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿qué es eso? Eso no lo ve, eso no lo ve nadie. Todo el mundo diciendo lo mismo, todo el mundo mirando, es un niño, eso no lo ve nadie. Ahora vayamos al lado bueno de estas historias, el lado tierno precisamente. Una niña cubana se gana el corazón de todos en la internet con el video que le muestra llevándole merienda a una persona desamparada. La niña llega de la escuela, se quita los zapatos y le dice a la madre que la acompañe abajo, a la esquina, para ayudar a este pobre hombre. Veamos. A ver, que ella quiera hacer algo. Vamos a ver. Ella ahora mismo salió de la escuela y vio algo, que van a verlo más adelante ahí. Y decidió ir a hacer esto. Vamos a ver. Pero tú, Chanel, mírame. No corramos ni que te caigan. A ver. Pero duro es amplito. Vamos a ver qué es lo que ella va a hacer. Mami, pero no corran. Chanel, no corran. A ver. Vamos a ver. Fue ella sola, yo no la mandé. Ni nada. Qué maravilla ver cosas así. Hacemos la primera pausa al regresar. La triste realidad de los ancianos. Ya vieron parte en este video. Aquí, ahora les muestro cómo tienen que vivir reciclando basura. Tenemos inclusive el testimonio de ellos. Cómo viven. Y además conversamos con una emprendedora cubana que maneja con éxito un negocio de alimento en Haya Lía. Una mujer digna de imitar y una abuela ejemplar. Abuela ejemplar también. Ya volvemos. No se vayan.